Seguimos avanzando, sus amigos de Nueva Arsenal presentes Presentándoles una canción novesita, composiciones de Fernando Tapia Se llama... ¿Tú quién te crees? Son ahí dice más o menos ¡Márquenle con pa' foca! Ahí te va vieja loca ¡Eso! No puedo entender por qué tanto te busqué No miraba que el dinero fue el más grande interés Lo que tenías en tu agenda es probable me seguir Con tu cuerpo y hermosura No puedo creer tanto tiempo que gasté Y la plata invertida no piso volverla a ver Eso me pasa por ser Muy quijado en tu belleza ¿Cómo llega esta locura? ¿Y tú quién te crees? Pero es reina y lo sé Puras fallas vi contigo Si lo niegas hay testigo Vieja loca no me importas Mejor sigue tu camino No te quedes sorprendida Porque ya no soy el mismo Ya me cansé De esperar aquel calor Que soñaba yo tener Muy cerquita de mi ser Eres linda pero hay muchas Y eso no vas a negar Que te espere yo cariño Mejor ponte en tu lugar No puedo creer Tanto tiempo que gasté Y la plata invertida No pienso volverla a ver Eso me pasa por ser Muy quijado en tu belleza ¿Cómo llega esta locura? ¿Y tú quién te crees? Pero es reina y lo sé Puras fallas vi contigo Si lo niegas hay testigo Vieja loca no me importas Mejor sigue tu camino No te quedes sorprendida Porque ya no soy el mismo Ya me cansé De esperar aquel calor Que soñaba yo tener Muy cerquita de mi ser Eres linda pero hay muchas Y eso no vas a negar Que te espere yo cariño Mejor ponte en tu lugar Ya quedó la cosa compadre Salud